Bueno, pues aquí estamos en un nuevo combatito de Mario Kart, ¿sabes? No te lo puto pierdas, de Mortal Kombat X, vamos allá. Bueno, estaba practicando con este personaje, ya sabéis que antes de empezar las batallas online, pues practico bastante, aunque luego no me salen los combos que practico, es la mega polla eso, eso me encanta. También se debe que el matchmaking de este juego yo no lo veo muy bien, sinceramente, muy pocas partidas me van sin lag. Y eso es una cosa grave, así que no sé si lo arreglarán o qué, porque tú no puedes... a ver, que me va a reventar, por gilipollas. Porque tú no puedes elegir contra quién luchar en partida igualada, o sea, te mete con uno y ya está, o sea, no puedes negarte, no se puede, aunque tú estés viendo al ping, no puedes negarte ya. Tienes que jugar la partida igualmente, y a mí eso me desespera un montón. Vale, he fallado, por hablar pues me revientan. Vale, vamos a ir con calma. Perfecto, venga. Los combos de... de este personaje, Milena creo que sean, no sé si me estoy equivocando, es que las confundo, a Milena y a Kitana las confundo un montón. Quitan bastante vida, la verdad. Puedo hacer un 30% de daño sin... gastar ninguna barra. Me gusta. Bueno. Quitado un 25%, como habéis visto, es bastante, ¿eh? Para no haber engancho bien el combo. Vale, buena. Nice, guaysa. Venga, final round. ¡Ah! Te queda. Hasta que ahora te quedas. No. No te queda, no. No te queda, no. Vale. Pim, pam, pum, nada. Bocadillo de atún tampoco. ¡Ah! Nada, tío. ¡Ah! Esta partida no va con lag, pero... vamos. No me está saliendo nada. Vale. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Vale, ahí. ¡No! Pensé que le había dado. ¡Pam, pam, pam, pam. ¡No! Pensé que no estaba muerto. Le he pegado ahí la patada por abajo. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo combat. Hasta ahora intentaré hacer el Fatality. Que lo estáis esperando. Bueno, pues aquí estamos. En un nuevo combatillo. Vamos allá. Venga. ¡A matarlo! A ti sí tengo que hacer el Fatality. La gente lo está esperando. ¡Oh! ¡No me sale el combo! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Joder! No lo engancho, tío. Cuando es más fácil... Y me pilla, macho. Recordad que ese ataque podéis... Eh... Cubrirlo estando agachados y cubiertos. Pero se me ha pillado levantándome. Venga, pilla esto, cabrón. ¡Catapum! ¡Catapum! Milena wins. ¡Wii, wii, wins! ¡Wii, wii, wins! Vale. Me revienta. Me ha reventado. En pocas palabras, me ha reventado. No me sale bien el combo. Cago en la hostia. Vale. Me jodas, eh. No me jodas. Nada. Me gana. Scorpion wins. Scorpion wins. Me jodas. Joder con ese puñetazo que está... Vamos. Tienen todos los personajes y está... Es el mega castigo. Vale. Una cosa tan simple que quita tanta vida. Bueno, simple. Porque... No me sale bien. Perfecto. Voy a perder. Me va a dejar con la vida tiritando. Ya puedo pensar rápido que hacer. Vale, buena. Me la ha jugado, pero me ha salido bien. Vale. Nom, nom, nom. Roll. Vale, el fatality. Vale, bien. Clack. Nom, nom, nom. Nom, nom. Nom, nom. Squishy. Vamos en el próximo... Combate hasta ahora. Bueno, aquí estamos en un nuevo combatillo. De Mortal Kombat X. Vamos allá. Venga. Hoy seguimos con la rachita. Venga. Pim, pam. Y valor de la ley. Venga. Puto te queda. Pam, 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 pam. Por fin me ha salido el combo, chaval. Menos mal ya a la hora. Venga, 18 golpes, 30%. Coño. Joder. Basta de joderme. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Let's go to the party. Po, 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 po. Pou. Pou, pou. Joder. Me cago en la puta. Que combate más lento está haciendo este. Venga. Va a tomar por el orto. Venga. Venga. Vale. Nice or weiser. Ah. No, me solo me puedo acercar con esa patada. Porque no para de alejarse. Vale, bien. Venga. Pues especial. Ñam. Ñam. Menos mal. Vale, a ver si hacemos el fatality. Sí, hecho. Bueno, chicos, pues nada. Aquí nos vamos a despedir y nada. Vamos en el próximo video de Mortal Kombat. X. X. Ux. Ux. Chau. 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 Chau.